Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. El día va a ser el domingo 28 de abril, un poco en relación a conmemorar el Día del Animal, que es el 29 de abril, pero es el día de lunes, así que un día antes programamos el evento, que es un poco seguir concientizando sobre la tenencia responsable y el buen trato de los animales y aprovechar también la situación para desarrollar una campaña de vacunación antirrábica gratuita para continuar con lo que venimos haciendo durante todo el año y mantener un estatus sanitario acorde a la situación. Se va a realizar el día domingo 28 de abril, de 16 horas a 19 horas, en la plazoleta Belgrano, en frente de la estación de tren. Es un poco continuar con los eventos que venimos realizando, y jornadas de adopción, y concientización, y vacunación antirrábica gratuita, que es siempre haciendo hincapié sobre lo mismo, como para que se vaya generando una conciencia y vaya cambiando, y ya sea una costumbre. El evento va a partir de las 16 horas, la vacunación seguramente sea a partir de las 16.30, una vez que ya se dé comienzo y se va a vacunar hasta las 18.30 horas, y el evento termina a 19 horas.